¿Alguna vez la comodidad de la cama te dificulta levantarte al amanecer? Marco Aurelio compartió esta lucha. Escribió en la madrugada, Cuando te cueste levantarte de la cama, dite, tengo que ir a trabajar como ser humano. Sus palabras son un recordatorio de que nacemos con un propósito más allá de buscar comodidad, y debemos estar dispuestos a cumplir nuestro rol como seres humanos.